Greta conoció a Sir David Attenborough, una entrevista para el programa Today de la radio de la BBC, para quien fue editora e invitada, la activista climática adolescente Greta Tomber, habló con el legendario conservacionista Sir David Attenborough a través de un enlace de video. Greta Tomber ha tenido un buen año, navegó a través del Atlántico, dos veces se dirigió a jefe sentado en las Naciones Unidas y fue nombrada persona del año en la revista Time. Ahora, la activista climática sueca ha hablado de su admiración por el hombre que la inspiró, Sir David Attenborough, de una conversación en la BBC con el hombre mismo. En la cumbre climática de la ONU a principios de ese año, Tomber dio al presidente Trump lo que los medios describieron como una mirada de cuerpo. Ahora, ha dicho que no habría hablado con él, incluso si hubiera tenido la oportunidad, porque dijo que habría sido una pérdida de tiempo. Si bien está contenta con la cantidad de personas que luchan, Tomber dijo que muchas más nubes, por lo que su trabajo no ha terminado.